Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Buesaco, departamento de Nariño, muy cerquita a Pasto. Y hoy hemos vuelto a visitar a un amigo que ha hecho la gestión para invitarnos a lo de Expo Cui, para invitarnos a la feria de Gastrodiversa y estamos hoy visitando nuevamente este modelo, uno de los pocos modelos que hay en el país que le ha creído al Cui a niveles agroindustriales. Sacarlo del tema cultural, ese cuicito criado con sobraditos debajo del fogón de leña en la casita, en todas las casitas acá en el campo, en esta región, y volverlo de interés industrial, de interés comercial, de interés agroindustrial. ¿Por qué? Porque es un producto que es fácilmente comercializable, es producible y tenemos el conocimiento para hacer esa labor. Hacer este trabajo fácil no me imagino que haya sido, empezar de cero tampoco es fácil, y sobre todo en un tema donde muchos países conocen bastante el Cui, pero nosotros no hemos podido trascender de sacar los Cui de debajo del fogón. Muy buenos días, otra vez nos encontramos desde el municipio de Huesaco, departamento de Nariño, vereda de Meneses. Estamos en la granja Agronegocio Rivera. Para los que no nos conocen, nosotros somos productores de Cui. Esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad de aparecer con el mundo del campo y les queremos contar los adelantos que hemos tenido. Nosotros en el departamento venimos liderando la producción de Cui. Ya llevamos ocho años, estamos cumpliendo este año en la producción de Cui. En este momento es una de las granjas más grandes del departamento y estamos teniendo unos adelantos muy importantes. Para contarles tenemos que este año hemos desarrollado lo que es campañas publicitarias para el consumo masivo del Cui, como lo que es ExpoCui, que estamos en el marco de ExpoCui en esta época. Y también estamos desarrollando todo lo de cadena productiva con el ministerio. Ayer tuvimos la oportunidad de firmar lo que es el acuerdo de competitividad ante el ministerio. La idea es que lo evalúen y se desarrollen las cadenas productivas con el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Entonces, como granja, estamos desarrollando el modelo productivo que nos permita tener un mayor alcance a nuevos productores, a nuevas experiencias en cuanto al desarrollo agroindustrial del Cui. Para nosotros, Agronegocio Rivera, la producción de Cui está enfocada a mediana y gran escala. Nosotros no lo estamos viendo como se ha visto el Cui, que se lo ha visto todo el tiempo, tradicionalmente se lo ha visto debajo del fogón. Nosotros estamos enfocados en producir Cui a mediana y gran escala. Nosotros vemos en el Cui un potencial gigante, pues es una especie que nos permite hacer viable y mucho más rentable la unidad de medida, o sea, el metro cuadrado, la hectárea. En este momento, esta granja está obteniendo unos rendimientos de mil animales por hectárea. En esta granja, el 30% de las pasturas son tecnificadas y el 70% de la pastura es nativa. En ese orden de ideas, nosotros podemos invertir esa proporción de capacidad de carga y por ende, podemos incrementar el número de animales por hectárea. Para nosotros, esos números son significativos en una economía, ya sea departamental o una economía nacional. En ese momento, nosotros pensamos que se pueden llegar a obtener, o el objetivo es llegar a obtener entre 1.500 y 2.000 animales por hectárea. Obviamente, con pasturas tecnificadas y haciendo todos los protocolos que se han venido desarrollando en este modelo. Vuelvo y repito, esto nos permite mirar el Cui con otros ojos, mirar el Cui con un potencial gigante. El 99% de colombianos no han probado el Cui. Eso significa que podemos llegar a muchos mercados, eso significa que podemos desarrollar muchas empresas cullícolas. Los modelos ya se están estableciendo para capacitar y desarrollar todo tipo de producciones a cualquier nivel productivo. Nosotros venimos desarrollando esta producción hace ocho años, cuando conocimos el potencial, o sea, sabíamos de la trayectoria del Cui, sabíamos de todas las características que tenía el Cui, o estábamos como empapados de las características y de la importancia del Cui a nivel departamental, pero quisimos entrar a conocer todo sobre el Cui. Yo vengo de familia, mi mamá es sotecnista, mi papá es sotecnista, traigo eso en las venas. Me formé en una escuela dedicada a la producción agrícola. O sea, he venido desarrollando el tema agrícola, inclusive tengo experiencia en el campo lechero, en la palma africana, pero cuando conozco el Cui, miro todo el potencial que hay en el Cui y lo empezamos a desarrollar. Ya han pasado ocho años. Para ello, hemos tenido que apoyarnos de tecnologías administrativas, porque nuestro fuerte ha sido el tema administrativo. Eso es lo que a nosotros nos ha permitido evaluar y medir todo lo que nosotros hemos desarrollado como granja. Entonces, cuando conocemos el Cui, vemos el potencial de esta especie. Lo empezamos a evaluar comparado con otros herbívoros y nos hemos dado cuenta de que sus rendimientos permiten que el campesino, que no cuenta sino con una hectárea, media hectárea, dos hectáreas, pueda volverse un autoempleado. No tenga que salir a buscar el jornal, sino que se enfoque en una producción y pueda volverse un autoempleado y a su vez darle empleo a sus hijos, a su esposa. Porque una de las características de esta especie, por lo menos a nivel departamental, es que el 90% de la producción ha sido liderado por las mujeres. Ese es uno de los fuertes que ha tenido el Cui. La mujer ha sido la encargada de desarrollar esta especie. En esta nueva era, lo que estamos buscando es que el hombre, los hijos, las nuevas generaciones, vean el Cui como una estructura rentable y puedan dedicarse en serio a la producción del Cui. Puedan enfocarse en producciones serias que les permitan autosostenerse y abastecerse de esta especie tan especial. Una de las características de las familias es que producen el Cui, todos no se lo autoconsumen, la mayor parte lo venden, porque por el costo pueden obtener recursos para comprar otro tipo de proteínas, carne, huevo, leche, otro tipo de proteínas de un costo menor. Entonces esto ha sido muy importante en el eslabón productivo de la canasta familiar de los campesinos nariñenses. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. La protección más completa y segura contra parásitos en equinos, Equalán Gold, de Beringer, Ingelheim. Tracto comercial, innovación y respaldo para el campo. Estimados agricultores y productores del mundo del campo, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, Valtra consolidándose en el mercado colombiano con tractores desde mediana y alta potencia. Tenemos todos los tractores desde 90 hasta 250 caballos para entrega inmediata. Nuestros tractores Valtra son comercializados con transmisiones y transmisiones potentes que son equipos demasiado versátiles, con gran altura de espeje, con gran robustez. Esperamos nos puedan visitar en nuestras sedes, como son en la sede Chía, en la sede Villa Vicencio y en la sede Yopal, Casanare. Recuerden, estimados productores y agricultores, Valtra, la marca de innovación y renovación del campo en Colombia. Tracto comercial, innovación y respaldo para el campo. Muchos de nosotros en Colombia no comemos cordero, ahora vamos a comer cuy. Pues resulta que tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que aprender a comer productos de otras regiones y tenemos que también enviar esos productos de otras regiones a los grandes centros de consumo para que haya la oferta. ¿Cómo va a haber demanda si no hay oferta? Entonces, con el tema del cuy hay muchas cosas por hacer, demasiadas. Hablábamos esta mañana con Ricardo y llegamos a la conclusión de que aquí en Nariño es como en Los Llanos, los ricos no están completos. Entonces, hay muchas oportunidades, aparte del cuy, para hacer en esta inmensa región del país. El cuy se puede convertir en una alternativa bien interesante, no solamente para nosotros los colombianos, sino también para la exportación. Un producto supremamente versátil que puede llegar a solucionar el problema de seguridad alimentaria en el campo, pero también a generar divisas exportando a otros países. Amigos televidentes, a mí me entran llamadas preguntándome por la producción cuyícola. Yo, cuando entré hace ocho años, pensé, como se ven debajo del fogón, que era fácil. Si usted le pregunta a un productor que ha visto los cuyes toda la vida debajo del fogón, dice que la producción de cuyí es fácil. Entré con esa idea, pensando que la producción de cuyí era fácil. Sin embargo, para llegar a una infraestructura y a una estructura como la que nosotros llegamos, nos hemos dado cuenta de que requiere de proyección, de programación. Hay que conocer muy bien el sistema productivo, hay que tecnificarse para poder llegar a tener estructuras que permitan la sostenibilidad a nivel agroindustrial. Entonces, aquí donde estamos, por ejemplo, estamos en un corte de pasto, esto es parte esencial de la producción. La alimentación, los pastos son lo fundamental. Nosotros tenemos que saber o tener programado la cantidad de pasto que vamos a cortar para mantener nuestros animales. Aquí no hay festivos, aquí no hay domingos. De domingo a domingo tenemos que tener la disponibilidad de forraje. 70-80% de la alimentación de los animales depende de la producción de forraje. Tenemos que saber cuánto pasto come el animal para poder saber cuánto pasto podemos disponer. Con base en eso también sabemos la capacidad de animales que podemos almacenar. Por ende, primero tenemos que ser agricultores para poder llegar a la producción de cuy. En segundo punto, el plan sanitario. Si bien es cierto, sanitariamente no hay nada estructurado en Colombia, no tenemos vacunas, no tenemos estructuras, sí hemos logrado desarrollar unos planes sanitarios preventivos y hay que ser muy juiciosos con el tema preventivo. Pues no hay tratamientos correctivos, no hay curación para las enfermedades presentes. Entonces tenemos que ser muy puntual en la etapa en que se encuentra el animal para darle lo que él requiere preventivamente y no ir a tener problemas a futuro de mortalidad. En tercer lugar, tenemos el manejo. Tenemos que tener un manejo y un conocimiento de la especie que nos permita llegar a los objetivos propuestos como empresa, como finca, cuyícola o como estructura asociativa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el manejo que requiere la especie para poder llegar a sus niveles óptimos. En cuarto lugar, tenemos la infraestructura. Este es un punto que si bien es cierto está en cuarto lugar porque esto debe ser en el orden explicado aquí. No podemos pensar primero en infraestructura si no tenemos definido el tema de alimentación ni tenemos definidos los planes sanitarios y el manejo y el conocimiento de la especie. Esto lo aclaro porque hemos recibido llamadas de productores o de gente que quiere entrar a la producción cuyícola. Sin embargo, piensan que es fácil y que es arrancar nada más a tener los animales con los desperdicios de la caza. Y sí, se puede hacer esto siempre y cuando sean 10, 20, 30 cuyes. Si estamos pensando en una producción cuyícola, tenemos que tener en cuenta estos pasos. Si son asociaciones, tenemos que tener en cuenta todos estos pasos que estamos aquí determinando. Y volviendo al tema de infraestructura, es importante que tengamos en cuenta de que hay que tener una infraestructura adecuada para las producciones tecnificadas. La infraestructura debe contar con las características mínimas. Inclusive, en el primer programa que hicimos de cuyes, van a ver que no teníamos disponibilidad, por ejemplo, de bebederos automáticos. Para este nuevo programa ya contamos con bebederos automáticos y esto nos ha permitido desvirtuar que el cuyí no necesita el consumo de agua o que el cuyí lo obtiene de las pasturas. Sí, lo obtiene de las pasturas, pero si tú logras darle la disponibilidad de líquido, vas a obtener mejores rendimientos en cuanto a productividad, en cuanto a preñez, ganancias de peso y todas las variables que buscamos como infraestructura comercial. Entonces, la infraestructura que venía manejando el departamento era una infraestructura tradicional. Los teníamos debajo del fogón de leña, los teníamos en cuarto, los teníamos por ahí sueltos. Al tenerlos sueltos, al tenerlos revueltos, pues obviamente vamos a tener los problemas de consanguinidad porque en la especie no va a diferenciar si el papá es la hija, o sea, empieza a haber problemas de consanguinidad. Al tener los problemas de consanguinidad y ahí para allá todas las variables productivas comerciales que estamos buscando no van a obtener los rendimientos que estamos buscando. Vamos a tener atrofiados todas esas variables. Y por último punto tenemos la genética. La genética no es que no sea importante, la tenemos, pero no podemos pensar que la ecuación es al revés, que primero genética para luego ir desarrollando lo demás. La genética es fundamental porque la genética nos trae las ganancias de peso. Cada especie tiene unas características, perdón, cada raza tiene unas características. Hay razas que nos dan ganancias de peso, hay razas que nos dan mayor número de gazapos, hay razas que nos dan rusticidad. Entonces, lo que nosotros como granja comercial hemos buscado es sacar una raza o un cruce, un F1, un F2, que nos permita tener las variables que nosotros ofrecemos a nuestros clientes. Nosotros ofrecemos ganancias de peso, que eso nos lo da la raza perusa, lo tenemos clarísimo. Nosotros tenemos nacimientos, un promedio de tres gazapos por animal, que eso nos lo dan otra raza. Tenemos rusticidad, o sea, hemos hecho cruces y los hemos evaluado con el sistema administrativo que tenemos montado a través de estadísticas y de seguimientos minuciosos que nos han permitido llegar a los niveles más altos de la especie para el departamento. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Buscar tecnología aplicada en el tema del CUI, sí, y en dónde, no existe. O si existe, está desactualizada, o no es aplicable a nuestra región. Empezar prácticamente de cero en el tema de la producción industrial del CUI fue el reto gigante que tuvieron en esta finca. Le han creído, le han trabajado y van ya casi descubriendo la luz al final del túnel. Cómo hacer para que toda esta cadena agroindustrial que no existe a nivel nacional, que no existe a nivel ministerial, que no existe a nivel comercial, pues empiece a generar y comenzar a cumplir los requisitos que necesita un productor agropecuario para llevar un producto al consumidor. Estamos produciendo alimentos y si le aplicamos la ley existente en otro tipo de explotaciones pecuarias a lo del CUI, simplemente la vamos a buscar y no existe. Entonces, el proceso es largo, es complejo, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque todas estas personas de esta región que tienen la habilidad de producir el CUI, que pueden producir excedentes, que se pueden asociar para lograr volúmenes, se puede convertir en un filón bastante interesante de la economía para mandar a otros países como el tigre asiático, que está en capacidad de producir todo el CUI que seamos capaces nosotros de sacar en el país. En este momento nos encontramos en un galpón de pie de cría. Para nosotros, el pie de cría lo hemos enfocado en infraestructura de jaulas. La razón es que podemos sostener 6 a 7 hembras por cubículo. Esto nos permite tener un mayor control de los animales. Esta infraestructura inicialmente la tuvimos en otra producción. Cuando nosotros arrancamos, hace 8 años, aquí teníamos producciones de cerdo en esta infraestructura. Lo que hicimos fue adecuarla, mejorarla, porque cuando arrancamos con los CUI los teníamos todos revueltos y ahí fue donde nos dimos cuenta de que esto toca separarlos y tener un control específico por familias que nos permitan manejar las líneas familiares, de alguna manera decirlo, o por decirlo de alguna manera, para que no haya cruces entre ellos. Entonces, nosotros sostenemos de 6 a 7 hembras por cubículo. Si ustedes miran estos registros de tablas, ahí tenemos la fecha de ingreso de los animales, sabemos de dónde vienen, sabemos cuándo paren, para también tener los registros de cuándo se deben hacer tratamientos, de cuándo se deben destetar, que es sacar los animales de la hembra y llevarlos a unos centros de crecimiento y desarrollo. Nosotros manejamos en los galpones de reproducción jaulas de dos pisos y por cada piso lo denominamos carril. Entonces, para no confundirnos y llevar etiquetado animal por animal con aretes, como se ha hecho tradicionalmente, lo que hacemos es que tenemos un control sobre todo el carril. Para nosotros, este carril, por ejemplo, se llama el carril 25. Entonces, hacemos el ingreso y retiramos todo el carril en su totalidad. Cogemos y decimos, el carril 25 entró tal fecha. Con base en eso, nosotros ya tenemos una programación para saber en qué fecha sale. Esto nos permite a nosotros tener control de la reproducción. Sabemos para cuándo tenemos que tener las hembras de reemplazo para este carril que se va a ir, para cuándo tenemos que retirar el macho. Esta producción cuenta con macho tiempo completo. El macho mantiene en la jaula con las hembras todo el tiempo. Así la hembra cuando da luz, pues ya el macho está presto a servirla. Ahora, pues recordemos que esta especie es tan especial que la hembra está pariendo y de inmediato a la hora ya está quedando otra vez en calor para que el macho vuelva a fecundar. Por control y por el número de animales que estamos manejando, no los retiramos. Hay mucha teoría en la que habla de que se retira el macho y a la hora del parto vuelve y se le pone el macho. Aquí no, aquí mantenemos el macho tiempo completo con las hembras. Por si hay algún calor disponible, el macho pueda hacer el trabajo que le corresponda. Y volviendo al tema administrativo, al igual que los pastos, que tenemos que programar para cuándo tenemos pasturas, de igual manera tenemos que programar para cuándo hay el reemplazo, cuándo salen, cuándo sacamos el macho, cuándo hacemos los tratamientos preventivos que manejamos en cada una de las etapas productivas. Todo esto es importante conocerlo y saberlo y todo esto se ha ido desarrollando a través de estos años de producción y a través de la estructura administrativa que nos permite hacer el control, el seguimiento y el manejo de la especie. En este tipo de infraestructura que es de reproducción, tenemos unos puntos que son importantes tocarlos. En este momento estamos manejando bebederos automáticos por cubículo, por jaula. Entonces, las hembras llegan y tienen disponibilidad de agua automáticamente. También podemos dar tratamientos si queremos a través de esta infraestructura y podemos hacer todo tipo de manejo que se requiera con este sistema. Por otro lado, tenemos también la luminosidad. Ese es un punto muy importante porque eso nos permite tener unos rendimientos un poco más altos. Hay que tener esto en cuenta porque tenemos mucha infraestructura en el departamento con mucha oscuridad. Y hemos, o nosotros no, pero hay estudios del Perú que han determinado que la luminosidad es fundamental para el porcentaje de preñez de los animales, para los rendimientos. Inclusive, hay estudios y recomendaciones que requieren y sugieren que las jaulas de reproducción sean en un solo piso. Porque si podemos ver aquí, las hembras de arriba manejan mejor luminosidad que las hembras de abajo. Sin embargo, nosotros como granja no hemos hecho el estudio minucioso para saber los rendimientos de preñez de una a otra. Pues las diferencias no son tan significativas, pero existen. La infraestructura de esta etapa está diseñada de tal manera que nosotros podamos recoger los residuos sólidos y los residuos líquidos que nos permitan hacerles un manejo a esos residuos y que nos sirvan de abono para nuestras pasturas. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando desarrollemos nuestra infraestructura, que podamos recoger el orin. El orin es fundamental en el tema de abono foliar para la granja. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Cero tiempo de retiro. Una razón más para elegir Epinex de Behringer Ingelheim. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil. El reconstituyente de siempre. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es David Delgado. Soy zootecnista de la Universidad de Nariño. Me encuentro cursando la especialización en nutrición animal en la Universidad Nacional de Medellín, Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos trabajado y visto la importancia de esta producción de cuyes. Y eso ha hecho que yo me enfoque nutricionalmente en estas especies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el potencial que ellos pueden tener no lo hemos conocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros acá en la granja quisimos comenzar a trabajar con segmentar, segmentar y nutricionalmente. Algunas fases como es el inicio, un levante, el engorde, las fases de gestación, lactancia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los cuyes han venido tras una etapa en la que se ha criado tras patio, en la cocina, tenemos con los desechos de cocina y no nos hemos procurado que sea una producción un tanto ya comercial y hablar ya de parámetros que nos den una rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos querido hacer? Es hacer un alimento, es trabajar en nutrición sobre estos animales, porque sí hay estudios que se han hecho algunos fuertes como en Ecuador, en Perú, la misma Universidad de Nariño, pero no los hemos logrado respaldar en producciones de este tipo, de este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido venir a hacer? Es comenzar a hacer unos tipos de alimentos diseñados y hacer pruebas de pesajes, ganancias de peso, comparado con los concentrados y alimentos comerciales que normalmente podemos encontrar en el mercado. En Nariño tradicionalmente se ha utilizado algunos alimentos que son, aparte del pasto, como la alimentación para pollos, alimentación para conejos, alternativas. ¿Por qué? Porque esta especie no tiene como tal una línea nutricional que sea fuerte en ello. Entonces, eso fue el hecho de que nosotros quisimos trabajar en esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos comenzado a hacer? Tradicionalmente, que Nariño, al ser esto una producción familiar, la alimentación se basaba en sobrados de la cocina, en pasturas que tampoco eran tecnificadas, ni nos concentrábamos en que ese pasto aporte o no aporte nutricionalmente, y hablábamos de tiempos de seis, cinco meses en que un cuí pueda salir con un peso adecuado para poder ya salir a asadero. Pero esto, ¿qué? No nos da una rentabilidad a nivel de este tipo macro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos nosotros hablar y poner en práctica la teoría, la nutrición, la ciencia, para poder sacar en adelante este tipo de alimentos. ¿Nosotros qué es lo que comenzamos a hacer? Primero identificamos que el cuí tiene unas ciertas fases. ¿Qué es lo que tiene? O sea, como todo animal tiene una etapa de inicio, una etapa de desarrollo, de crecimiento, y una etapa de donde finaliza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos enfocarnos nosotros a hacer? Es coger cada etapa y analizar sus requerimientos nutricionales y cómo él se puede comportar tanto. Cuando yo le doy una cierta cantidad de proteína, aminoácidos, energía, vitaminas, y cómo él me va a responder. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Entonces, comenzamos a segmentar, arrancamos con un alimento de crecimiento, ¿sí? En el que al inicio nosotros comenzamos a dar unas dietas altas en proteína y comenzamos a mirar y descubrir que el animal, como las demás especies, a medida que avanza el tiempo a requerir menos proteína. Al igual que la energía, comenzamos a hablar que la energía tiene que ser un poco más alta. Entonces, comenzamos a trabajar con un levante, el cual nos permitió economizar muchos costos y a la vez tener unas ganancias de peso similares a los alimentos balanceados con los que se trabajaba. Por ejemplo, les doy un ejemplo, de pollos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido lograr aquí en la granja, es hacer unas investigaciones y respaldar toda la teoría y todo lo que tenemos en el libro en estos animales, ¿sí? Que es un trabajo arduo y difícil, ¿por qué? Porque es que las investigaciones y los trabajos que se han hecho sobre estos animales han sido basados en teorías y animales de laboratorio desarrollados en la NRC, la National Research Country de Estados Unidos, los cuales no tienen los mismos parámetros ni están diseñados para la misma finalidad como son estos cuyes que ya son mejorados, que tienen unas líneas genéticas hechas para ganar peso, más no para ser sencillamente un animal de laboratorio. ¿Cómo llegamos nosotros a obtener este tipo de alimentos? ¿Sí? ¿Sosotros qué es lo que hacemos? Nosotros en Nariño no tenemos la disposición de una planta de balanceados que nos pueda hacer el proceso de pelletizado, que es tan importante en los alimentos balanceados. ¿Por qué? Porque el pelletizar hace que los nutrientes como los almidones se desdoblen y generen una digestibilidad mayor y un mayor aprovechamiento para el animal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, viendo eso, que en Nariño la falta de industria para este tipo de alimentos, hicimos el sistema de maquilar, mandar a maquilar nuestro propio alimento, sacamos nuestras propias fórmulas y eso nos ha respaldado con resultados ya en campo. Bueno, una ventaja de los alimentos balanceados, ¿qué es? Nosotros podemos incorporar dentro del alimento cierto tipo de aditivos que nos permitan en el animal tener unas mayores ganancias de peso, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo cuando ponemos un alimento balanceado. ¿La idea cuál es? No trabajar solo con una pastura. ¿Por qué? Porque la pastura no nos va a prevenir, por ejemplo, un problema de coccidia, no nos va a prevenir problemas gastrointestinales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en este tipo de alimentos balanceados poder no solo incorporar nutricionalmente, sino algunos aditivos que fortalezcan y que me generen mayor ganancia de peso en los animales. Y para finalizar, quisiera comentar, nosotros en este momento tenemos, esta es una prueba piloto que hemos hecho, que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, pero que la idea, ¿cuál es? La idea es que en Nariño se comience ya a este tipo de alimentos a movilizar, a trabajar ya con demás productores, de cierta forma, hacer bajar costos, ¿sí? Pero que nosotros tengamos unas ganancias de peso que sean aptas para que el productor tenga una rentabilidad viable. Bueno, amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales, www.elmundodelcampo.tv, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también por favor se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpas para perderse estos modelos exitosos, porque los puede ver a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier parte de este planeta. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. DIPROCAR, combate los hemoparásitos y anemian sus animales, un producto de Laboratorios Colbet, creando bienestar. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Gómez Martínez y soy el ejecutivo administrativo de Agronegocio Rivera. Mi trabajo principal es llevar los registros, mantener los registros al día y hacer las estadísticas. Y el procedimiento es muy sencillo. Tenemos unas tablas en donde se llevan los registros de cada galpón. Aquí en estas tablas están los registros de los cubículos del 1 al 14 y del 15 al 28. Entonces, yo escribo todas las novedades, los animales que ingresan, los animales que salen, los animales que mueren. Y los anoto en esta tabla diariamente. Después, yo los grafico, de acuerdo a las novedades, en unas estadísticas, en estas estadísticas que ustedes ven acá. Y así llevamos el control diario de todo lo que está pasando en la organización. El centro de información de la organización son todas estas estadísticas que ustedes ven acá. Estas estadísticas nos dicen el estado diario del negocio. Nos dice qué está pasando de tal manera que nosotros podamos actuar. Por ejemplo, aquí en esta estadística de estetos hubo una caída grande y no sabíamos exactamente por qué. Entonces, miramos las estadísticas que tienen que ver con la estadística de estetos. Por ejemplo, la subida de hembras reproductoras y aislamos exactamente la causa de lo que produjo la caída de los estetos. Eso es un ejemplo con las estadísticas. Este centro de información es lo que nos permite manejar volúmenes. Cuando la mortalidad se nos dispara en uno de los galpones, tenemos varios galpones. Tenemos cuatro galpones de reproducción y tenemos dos galpones de banco de hembras y dos galpones de crecimiento. Entonces, yo manejo los galpones individuales en esta tabla, diariamente, como les digo, y voy llevando los registros y eso es lo que nos permite la administración adecuada de agronegocios de Rivera o de la granja de agronegocios Rivera. Entonces, es muy importante esa administración, esos registros, que ustedes los mantengan al día de tal manera que puedan tomar las decisiones correctas diariamente de acuerdo a lo que va pasando en cada momento en su actividad, ya en nuestro caso, la granja de agronegocios Rivera, productora de Cuyis. Este centro de información de la organización es parte vital y es administrativamente el corazón de la empresa porque nos dice lo que está pasando con la empresa. Nosotros ya no miramos tanto cuántos animales se nos mueren, cuántos animales nacen, cuántos animales destetamos, no miramos tanto eso, sino miramos las tendencias. ¿A dónde van las curvas? Cuando las curvas van para arriba, quiere decir que nosotros vamos bien. Cuando las curvas van para abajo, aquí les muestro ejemplos, quiere decir que vamos mal. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a esas subidas o de acuerdo a esas bajadas que se nos están presentando en las diferentes estadísticas. Nosotros tenemos todo estadestizado, tenemos estadestizado los nacimientos, tenemos estadestizado cuántas hembras subimos a reproducción, tenemos estadestizado cuántos machos subimos con las hembras, cuántos destetos producimos a la semana, cuál es la mortalidad en los galpones de reproducción en cada uno de los galpones, cuánto es la mortalidad en los galpones de engorde, etc. Cada una de las variables de la empresa la tenemos estadestizada. Tenemos estadestizado hasta los abortos, los partos muertos y la cantidad de animales potenciales que estamos dejando de aprovechar. Eso nos da la información adecuada para que nosotros podamos producir los diferentes manejos en cada uno de los lugares aisladamente y que no nos desesperemos. La virtud de las estadísticas es que nos da una visión objetiva de las decisiones y ya lo que piense el experto no entra a colación. Lo importante aquí son las gráficas, es lo que está pasando, son las cifras, son las cantidades. Lo que está mejorando las estadísticas, eso lo seguimos haciendo. Lo que está empeorando las estadísticas, eso dejamos de hacerlo. Entonces, los conceptos o los pensamientos ya no entran tanto aquí a... No se les da importancia. A lo que realmente le damos importancia es a las cantidades y a estas tendencias. De acuerdo a estas tendencias, nosotros sabemos si la organización o el área específica de la organización sea pastos, sea reproducción, sea destetes, sea nacimientos, sea crecimientos o sea mortalidad en cualquiera de los diferentes galpones, cómo va y cómo debemos proceder de acuerdo a lo que esté pasando en cada una de esas áreas. Los expertos en producción usamos Belamel. Aquí siempre usamos Belamel. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil. El reconstituyente de siempre. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Evite accidentes con aves con el cañón espantapájaros. Uno de los adelantos o de los avances que está dejando Agronegocio Rivera para la producción cullícola, aparte del apoyo a la cadena y el apoyo a la formalización de la misma, es un modelo económico que lo hemos denominado PROMETE. PROMETE viene de tres siglas. Producto, metodología y tecnología. PROMETE. Producto, el CUI. ¿Por qué el CUI? El CUI es fundamental en lo que es rendimientos por unidad de área. El CUI hace que una hectárea o un metro cuadrado sea mucho más eficiente en cuanto a viabilidad comercial. ¿Por qué el CUI? El CUI tiene muchas características vendibles tanto al consumidor interno como a mercados externos. ¿Por qué? Porque tiene características en cuanto a salud, características en cuanto a reproducción, ciclos cortos, viabilidad comercial. Bueno, tiene muchas características como producto. Esto nos hace muy competitivos en el ámbito comercial. Por otro lado, el producto, el CUI tiene una de las virtudes y es que se está empezando a desarrollar y ustedes saben que no hay nada mejor que ser pionero en una estructura. Otras estructuras en el momento de hoy se encuentran ya muy desarrolladas, por ende, uno entra y ya está todo hecho. Aquí tenemos mucho campo todavía por explorar. Tenemos razas, tenemos desarrollos para la misma especie, infraestructura, sistemas de alimentación, alimentación, todas las variables productivas están por desarrollar. Si bien es cierto, tenemos unos parámetros productivos establecidos, no son los definitivos. Podemos hacer aportes a la especie y están invitados al desarrollo del CUI como producto. Metodología. La metodología es una metodología agraria la cual hemos visto funcionando en sistemas productivos muy desarrollados. Para nosotros es claro que la metodología agraria debe estar unida en cuatro principios básicos. Producción, es lo básico, tiene que haber producto y producción. Agronegocios, que es el tema de todo administrativo, todo lo de función de producción, todo lo de mercadotecnia, estudios de mercado, todo el tema contable y administrativo de la especie. agroindustria, que es todo el tema de valor agregado del producto, donde tenemos cadena de valor, donde tenemos sistemas de concentrados, donde tenemos plantas de beneficio, donde tenemos todo el tipo de productos que podemos desarrollar a través del CUI como empacado al vacío, precocido, tipos de plato, tipos de preparaciones, todo el tema de valor y ante todo el impacto socioeconómico que le podemos dar a una comunidad, a una región, a un departamento, a un país con el producto que estamos trabajando. Entonces, para nosotros lo hemos visto funcionando, no es un invento nuestro, es una metodología agraria que tiene que estar las cuatro para que el producto sea realmente un producto de impacto a nivel nacional y a nivel departamental o nacional. Hay inconvenientes como en todo lado, hay momentos de crisis y si usted no tiene totalmente trazado el camino y la proyección para donde va, aborta la misión y eso es fundamental. Entonces, la escala administrativa nos lleva a tener unas etapas establecidas, etapa 1A, etapa 1B, donde etapa 1A es producción, etapa 1B expansión de la producción, etapa 2 es valor agregado, ahí entra Don Cuy, ahí entran las plantas de concentrados, ahí entra el tema gremial o asociativo en donde estamos queriendo crear el comité nacional donde nos vamos a articular con Cauca y Putumayo para hacer de esto una gran industria, ahí viene la etapa 3 que es un sistema de información donde a través de alianzas con estructuras educativas como el SENA, como universidades, vamos a poder sacar gente capacitada en un programa especializado en Cuyes para poder replicar el modelo productivo en diferentes zonas del país, ya hay un adelanto como les decía anteriormente en un software Cuyicola que es el que nos va a poder tener un centro de información departamental o nacional para poder saber dónde tenemos nuestras mejores producciones, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y para qué lo están haciendo, esa es la etapa como 3 donde vamos a tener la expansión de la producción Cuyicola y ya las etapas posteriores que también están formuladas que ya son unas etapas a largo plazo es donde nosotros vamos a poder tener un impacto en producciones o en el producto interno por decirlo de alguna manera pues ya son visiones a futuro donde podemos decir que la industria del Cuy ha podido desarrollar no sé cuántas familias pero ha podido impactar económicamente los departamentos que han involucrado en ellos y las empresas que se han involucrado en ellos. todo esto va de la mano con un desarrollo tecnológico con un desarrollo empresarial con un desarrollo personal ante todo porque la base de todo esto es la estructura la persona y todo esto nos lleva para un mejoramiento de la especie y para terminar nos queda es invitarlos a que se unan a esta gran causa esta causa nos va a poder ayudar a desarrollar la economía esto es un proyecto muy interesante y nosotros estamos prestos para servirlos ahí van a estar nuestros contactos para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros y poderlos ayudar al desarrollo de esta especie en sus departamentos en sus granjas y en sus fincas Sefticer Seftiofur al 5% único en solución un producto de Laboratorio Servinsumos Usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola Usbarna el poder de la transformación 150 días de control de parásitos internos y externos en bovinos Long Ranch de Beringer Ingelheim 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 Ingelheim